31 minutos del mediodía, seguimos acá en el Palacio Federal Legislativo, donde en breve pudiera empezar la sesión ordinaria para este martes. Ya se encuentra muy cerca de nosotros el presidente encargado, Juan Guaidó, quien se acerca a los medios de comunicación para ofrecer declaraciones sobre el acontecer actual de nuestro país. Presidente, hay unas amenazas de la Unión Europea, si no hay acuerdo embargado, se podrían incrementar las sanciones. Hay tiempo que algunas fracciones dicen que lo único que puede ser para la mesa es el cielo. ¿Cómo ve el panorama para esto? Sí, miren, lo primero que venimos de una exitosísima gira en Trujillo, donde en comunión con los ciudadanos, con los venezolanos, con los trujillanos, se reafirma la capacidad y la necesidad de lucha que tiene el pueblo de Venezuela. No solamente es la capacidad, sino la necesidad hoy. Es un deber para todos nosotros levantarnos, seguir luchando y ejercer nuestro poder como ciudadanos primero. Luego, con respecto a lo que está sucediendo a nivel internacional, lo hemos venido diciendo. Estamos trabajando en todos los tableros. Hoy, no es casual que se presenten estas sanciones en Europa, por la alta comisionada, además, Federica Mogherini. Ha sido un trabajo durante años. También deriva de la evidencia que tiene que ver con el informe de la ONU, la alta comisionada de derechos humanos, la claridad que tiene el mundo con respecto a lo que pasa en Venezuela, que estamos viviendo en una dictadura. En este momento tenemos que nosotros generar la presión necesaria para lograr poner fin, un cese al sufrimiento de los venezolanos. Definitivamente lograr salir de esta tragedia que estamos nosotros hoy viviendo en Venezuela. En ese sentido, agradecemos a la Unión Europea la claridad con la cual presenta estas sanciones el día de hoy. Y que lo sepa el régimen, como lo decía yo la semana pasada, para los venezolanos hay muchas opciones. Y es clara y dirigido a poner fin al sufrimiento, al cese de la usurpación, al gobierno de transición, a elecciones libres definitivamente en nuestro país. Hoy también declaraba, como lo vieron, el canciller de Rusia. Además, entendiendo implícita y explícitamente la crisis venezolana y la necesidad de una solución a la crisis. Ahí también está muy claro la oposición del mundo en este momento con buscar una solución en la crisis venezolana. Y esto viene a unar entonces la declaración de la Unión Europea. También el jueves entendemos que es una resolución importante del Europarlamento. El día martes 23 se reúne de nuevo el Grupo de Lima, que va a tener también presencia del Grupo Internacional de Contacto. En paralelo estamos en la mediación del Reino de Noruega, también trabajando con el Grupo Internacional de Contacto. Como lo hemos dicho, no vamos a descansar, no vamos a dejar de trabajar con mucha fuerza hasta lograr los objetivos de todos los medios. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Presidente, las declaraciones de Joseph Correll sobre que para haber elecciones libres en Venezuela pasa necesariamente por negociar con Nicolás Maduro. Bueno, la opinión del Canciller de España, quien va a ser además el nuevo representante de la Política Exterior de la Unión Europea, con el cual estamos trabajando también, por supuesto, de cerca. Entendemos perfectamente la posición del Secretario de Relaciones Exteriores de España. Y, de nuevo, nosotros estamos en todos los tareas de lucha, con mucha fuerza, con mucha serenidad, buscando poner fin, cese inmediato al sufrimiento de Venezuela. Con respecto a la mediación del Reino de Noruega, será, como lo hemos dicho, el Reino de Noruega que avance o informe oportunamente. Nosotros vamos a informar que estamos o no participando en ese proceso de mediación. De nuevo, el 23, será el Grupo de Lima en conjunto con el Grupo Internacional de Contacto. Creo que es muy importante la articulación de América y de Europa de cara a presionar a la dictadura. En relación al miembro de su equipo, ¿cuánto fueron detenidos? ¿Qué se sabe de estas tres personas? Mira, no han tenido acceso al expediente los abogados, no han tenido acceso al expediente los que están tratando de defenderlos de esta nueva olla que monta el régimen, cada vez menos creativa, cada vez más contradictoria entre sí. Hablan de un supuesto golpe, pero no se siguen a vender las armas, entonces, bueno, ¿con quién van a dar el golpe? Hablan para atrás y para adelante de manera absurda en esta nueva olla. Para nosotros, en definitiva, sabemos lo que hace la dictadura, cómo persiguen. Recordemos que Roberto Marrero fue imputado por lo mismo, que es el mismo Gilbert Caro, que afortunadamente está libre. ¿Podrían venir más detenciones contra el dirigente? Estamos en una dictadura, claro que pueden venir más detenciones de dirigentes, de sindicalistas, de estudiantes, de periodistas. En definitiva, al régimen le quedan dos cosas. El miedo, generar miedo y el subsidio, que ya cada vez menos porque cerraron el dinero de todo el pueblo de Venezuela. Lo que ellos llamaron de su proyecto se redujo, se pulverizó a simplemente generar miedo, tratar de generar miedo, porque como ven, aquí estamos, vieron a Trujillo, no lo han logrado y tratar de generar un subsidio que cada vez es más insuficiente para el ciudadano, que cada vez es más miserable, que cada vez es más indigno, incluso lo que estamos buscando es todo lo contrario, es poner fin a ese sufrimiento, que no depender de un subsidio, sino que siempre, y lo que quieren las personas poder trabajar y vivir dignamente de su sueldo, sin menoscaba que es necesario ir al subsidio por la miseria en la que nos han arrastrado este régimen. Así que, ¿pueden seguir persiguiendo? Sí, sabemos el riesgo, ustedes saben los riesgos de ejercer su profesión incluso en Venezuela, pero eso no nos va a atener ni nos ha detenido. ¿Cuántos debates sobre el diario? Continúan las detenciones, usted mismo habla que estamos con una acta de obra de poder venir, no más detenciones, todo lo demás. ¿Qué expectativas se puede tener con Barbados? Porque el régimen no da señales de que quiera llegar a un acuerdo. Miren, como lo he dicho desde el principio de este proceso, para nosotros sería un error ver a cualquier mecanismo como una solución en sí mismo, confundir el objetivo con los medios. Para los venezolanos sería un terrible error, por eso vamos pronto a terminar de aprobar el TIAR. Estamos entre los 10 días hábiles de una vez entrado en cuenta, ya se avanzó, como saben la semana pasada, se entró en cuenta para la aprobación en segunda discusión del informe y poder avanzar con el reingreso, cosa que además estamos haciendo. Por eso no nada más aprobarlo aquí, hablar con los países aliados, por eso también tiene que ver con la reunión de la semana que viene del grupo de Lima. Es decir, estamos haciendo nuestro trabajo en todos los sentidos. ¿Cómo confiar? De nuevo, no confiamos en una dictadura, eso lo hemos dicho hasta el cansancio, sería infantil querer confiar en la buena voluntad de alguien que torturó hasta la muerte a un capitán de fracata. Sería infantil querer confiar en quienes utilizan el subsidio de alimentación como arma de control social, dicho por la ONU, no solamente ya por nosotros que teníamos años denunciándolo. Entonces, de nuevo, ¿en qué sí confiamos? En la movilización del pueblo de Trujillo, ¿en qué sí confiamos? En la movilización del pueblo del 5 de julio, ¿en qué sí confiamos? En los aliados fuertes y poderosos internacionales que están acompañándonos en presionar a la dictadura. ¿En qué sí confiamos? En la capacidad de reconstrucción de este país. En definitiva, como lo he dicho en todo momento y lo dije en Trujillo. ¿Mecanismo de mediación? Sí. ¿Mesas peregnes? Tal, bueno. Que quieran confundir como quieran. O sea, nosotros estamos aproximando una solución real, que todos sabemos por dónde pasa, lo hemos dicho hasta el cansancio, de entre los tres pasos, a la crisis que vive Venezuela. Y no hay que saber leer entre líneas para cuando vemos al Papa, al Canciller de Rusia, a la Comunidad Europea, a el Grupo de Lima, a los Estados Unidos, la declaración reciente también de China, para saber que hemos logrado alinear una fuerza poderosa internacional, nacionalmente como nunca antes, y es la hora entonces avanzar en ese sentido. ¿Precientemente ha sido contactado por el Vaticano, Presidente? Bueno, como ustedes saben, tenemos una estrecha, muy estrecha relación con la Iglesia Católica en sus distintos niveles. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bien, escuchaban ustedes declaraciones ante el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien previo al inicio de esta sesión ordinaria que se llevará a cabo en minutos, pues, ofrecía declaraciones a los medios de comunicación. Respondí a algunas preguntas de los medios de comunicación que nos encontramos acá en el Palacio Federal Legislativo para, pues, resolver o responder a las diferentes interrogantes que, pues, el día de hoy se presentan ante los diferentes acontecimientos que se han desarrollado en el país. Sobre estas informaciones decía que, pues, el próximo 23 habrá una reunión entre el Grupo de Lima en conjunto con el Grupo de Contacto que calificó como sumamente importante para, pues, hallar una solución al conflicto venezolano. También decía que, pues, pueden venir próximas detenciones no solamente a dirigentes de su equipo, a dirigentes opositores, sino también a representantes sindicales de gremios y, pues, del movimiento estudiantil. Él hacía referencia, entonces, que, pues, no confían en la buena intención de los diferentes representantes de la administración de Nicolás Maduro. Esto en el marco de las conversaciones exploratorias que lleva a cabo el Reino de Noruega y que ahora continúan embarbados. También, pues, resaltó sobre la segunda discusión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que entró en cuenta y están en los 10 días reglamentarios que establece precisamente el Reglamento de Interior y Debates. Esto un poco respondiendo a, pues, las denuncias que formulaba la fracción 16 de julio hace unas horas acá desde el Palacio Federal Legislativo sobre esta segunda discusión del TIAR. También, pues, recordemos que hoy se cumplen dos años de, pues, la realización de este plebiscito y en breve comenzará, entonces, la sesión ordinaria de este martes. La información que nosotros tenemos hasta el momento los invitamos a estar atentos al inicio de esta sesión que en breve usted podrá ver a través de la señal de BPITV. Reportó para ustedes Antonieta La Roca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Gracias.